Para ganarse un abono durante toda la temporada en la platea preferencial, ¿eh? Perfecto. Numeral, quiero ver al Negro 23, ya está abierto el Twitter y arranca el partido. Sí señor, arranca entonces el juego. No podías salvarla, sí. Stanich. En movimiento, arma el lanzamiento, clava los frenos, él se hace el espacio. Fíjense que juega con muchos aclarados, que le cierran el camino a esa amenaza, rápido clava los frenos y arma el lanzamiento a toda velocidad. Aparece subiendo, cubriendo posición, reemplazando. Bueno, va Nenonén tomando el lanzamiento, corto el intento, rebote para Williams, tampoco, poca fortuna allí, se la agarra. ¡Ya está! Metiendo la pintura, quiere postearse allí, ataca hacia el canasto, va Jones. Bueno, doble. Ah, pérdida, bien, bien. Va robando el balón allí, Bochy, a la pie de Cosolito, Bochy, al canasto, sí, doble. Para Miguelo, y Mussi también ahí, Eduardo, ¿no? Qué grande Miguel. Va al lanzamiento, un 45, convierte Miquel. Mala costumbre de los hombres grandes, golazo de Bochy. Aparece Stanich, pasa el largo. La descarga la pintura para que convierta. Numeral, quiero ver al negro 23, te podés llevar un abono preferencial para toda la temporada. Va al lanzamiento, convierte, Miquel. Cortina Nenonén, arriba. Tomando Cosolito, va para Tresi. Cortina de Johnson, va tomando, aparece Baxley. La descarga es para Nenonén, se anima frente al canasto. Para Tresi, triple. Sobre lo guiripo, casi se está atrevillo allí. Allí va el pase. ¡Oh! Correte, correte de ahí, Nené. Aparece el taponador, se anima a Vicente Rosales. Se pone el partido nuevamente, Miquel. Qué faja, mirá el pase, primero recuperó allá. Tomándose el lanzamiento, aparece Gerbado para Tresi. Bueno, triple. Se escapa Baxley de Mazzarelli. Aclarado, ¿ves? Salgan todos, dice Mirabel. La carga, in your face. El señor, a Ferreira para Tres, para maquillar el resultado. Ahora se convierte. Cuando suena, la chicharra marca el final del partido. La victoria tremenda para Atenas sobre Olímpico en el Vicente Rosales.